Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido el día? ¿Genial? Tengo a Claudita, tengo a Jennifer, tengo a Carmencita, a Eneida, Kevin, Catherine, Georgie, ahorita Eli ya está aquí, muy bien, Eli, no, Eli, Elias, perdón, porque siempre me confundo, tiene que ser Eli, no Eli, no es porque te digo Eli, pero tú me entendés, muy bien, tenemos solamente, bueno, dos chicos acá, Claudita, no te veo, está oscura la Claudi, Claudita, no te veo, tampoco a Eneida, ni a Jennifer, ni a Carmencita, ni a Catherine, a nadie veo yo aquí, hoy, hoy sí, ve, hoy sí, vaya, hoy sí, hola, hola, ¿qué tal? hola, hola, Houston, tenemos un problema, muy bien, hola, 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 Carmencita, hola, Raulito, aquí está, muy bien, genial, yeah, porque no se querían dejar ver, chicos, están tan guapos ahorita, ey, mira, Claudi y Eli casi están, y casi con el color de, de camiseta, ¿no? casi, casi, ella creo que se ve así, verdad, yo sé, a ver quién, quién también, fíjense que a veces hay coincidencia, Dios está conmigo, pero hoy no, hoy no, hoy estoy usando otro color, como una azul aquí, con florcitas, muy bien, miren, aquí están más, ve, aquí está ya Raulito, está Jessica, Joanita ya está, Catherine también, muy bien, vaya, don Kevin, ¿cómo está usted? que yo no lo veo, solo a Raulito y a Eli lo veo, a Eli, perdón, y dale, vea, nombre, teacher, usted qué pasa, es que lo que pasa es que, ¿sabe lo que le sucede? es que lo que a mí me sucede, es que yo no veo el acento, entonces, por eso es que te digo Eli, porque, fíjate que, yo entiendo, hasta donde me acuerdo, de la gramática española, es que, bueno, las, si son agudas, tienen que tener acento, y terminar pues en, en vocal, o en, ¿verdad? o en N, N es vocal, me acuerdo que decía, pero si, pues si no termina, entonces, obviamente es grave, pero la cosa es, que tu nombre es una sola sílaba, entonces yo, y fuera ahí, entonces, ¿verdad? Y yo por eso ahí, sí, hombre, si a mí me pasa igual que a Patricia, cuando Hugo Esponja le trata de explicar las cosas, y, entonces, yo todavía, más o menos, me acuerdo de la gramática española, de hecho, siempre, cuando estoy aprendiendo idiomas, tengo que compararlo, porque es una base, cuando uno, gente que tiene un, un lenguaje donde nace, que tiene gramática, es más fácil, aprender otros idiomas, y, te pongo un ejemplo, la gramática inglesa, viene de Inglaterra, ¿verdad? del Reino Unido, de UK, entonces, para un inglés, es mucho más fácil, y creo que aprenden más rápido, el español, que un americano, les cuesta, les cuesta más, ¿por qué? Porque ellos tienen su gramática, igual que nosotros, ¿verdad? ¿De qué? Mis padres, mi padre tenía unos amigos, que era un matrimonio, le era, bueno, todavía, porque están jóvenes ya, no, no están jóvenes, ya están señores, pero es un norteamericano, y una inglesa, ellos vivieron mucho tiempo en Guatemala, y en Guatemala, en uno de los, creo, de los lagos, yo no sé si es Amatitlán, Guatitlán, cualquiera de los dos, tiene como un teleférico todavía, no sé si todavía lo tendrá, porque esto estoy hablando, de cuando yo tenía seis años, no más tantito ayer, entonces, cuando subías, el teleférico, y arribita, había como una, pequeña choza blanca, donde daban clases de español, mirá, se echaron un mes, aprendiendo español, y por lo menos, el señor, solo puede decir, hola, y adiós, en cambio, ella, ella, fíjate que, se soltaba más, siempre con su acento, verdad, marcado, pero, se le entendía más, en cambio, él, no hombre, ni pío, le costó, y ya se ha hecho, le pasa lo de nosotros, con el inglés, no, y también a veces, no, a veces hay personas, que ya, tienen como esa, como te puedo decir, habilidad, cada quien, tenemos nuestras habilidades, verdad, unos somos muy buenos, en cosas manuales, otros somos muy buenos, en pinturas, otros somos muy buenos, en, en los estudios, otros, que, otros son, en construcción, verdad, otros en los lenguajes, y así, no todos tenemos, las mismas habilidades, hay unas cosas, que se nos hacen fáciles, porque ya, son parte, de nuestra personalidad, pero, pero no significa, que no podamos aprender, lo que no somos muy buenos, lo que significaría, que tendrías que esforzarte, un poquito más, pero de que se pueda, se puede, exacto, por ejemplo, yo voy mal, en cosas manuales, olvidate, no sirvo, bueno, si me gusta, la jardinería, si me gusta pintar, y me gusta mucho, la fotografía, me encanta, me encanta, pero que a mí, me digan, que hago una puntada, de crochet, no me sale, no me sale, por más que intente, en cambio, a mi mamá, las tienen unas, tan bellas, una vez me hizo una matata, súper linda, que todavía la tengo, y fíjate que me la hizo, en una tarde, me acuerdo, cuando sus ojitos, los tenía buenos, bueno, antes de fallecer, verdad, entonces, mi hermana, hace muchas cosas manuales, mi sobrina también, pero yo, yo creo que he salido de mi papá, porque mi papá, pagaba para que le hicieran, un hoyo en la pared, le pusieran una, una que, una broca, o lo que sea, y después la, el clavo, y para colgar un, algo, y yo, ¿sabes qué hacía mi mamá? ella se ponía, se ponía tal ladrar, le metía la broca, le ponía el, el clavito, le decía, ¿para qué? Páguenme entonces, no, eso sí lo puedo hacer, yo sería el colmo, ¿verdad? Sí, y cosas así como, como yo estudié en colegio de monjas, cuando yo estaba bien joven, entonces ahí te enseñan, de todo, hasta sus circas de tines, y ¿sabes qué? lo que me gustaba a mí ahí, es que, a veces teníamos unos, unos zapatos, que tenían como un taconcito, en la parte de atrás, entonces cuando te sentabas, y te parabas, a veces te trababa el ruedo, y, entonces algunas de mis amigas, o mis compañeras, ponían tirras, u otras eran más inteligentes, y ponían, ¿qué papá? La grapa, pero las mujeres, maposas, porque pasaban, y nos hacían, que nos levantáramos el ruedo, la falda, y me acuerdo que lo hacían, y después le decían, aquí está la aguja, aquí está el hilo, cósalo, ay no, yo odio coser, pero yo te, tampoco lo creas que mi fuerte, pero, pero yo te puedo pegarme, maches, botones, ay no, porque cuando me hacían, me salían mal, me lo descocian, y me lo volvían a hacer, igual mi mamá, ya me dice, porque al principio, me salía un cruzado, y después, uno en diagonal, o estás aquí, o estás aquí, vaya, para lo hacer, también una cosa, que lo que sí nunca aprendí a hacer, que mi mamá, mi encabal, me hizo eso, en un cojín, era el que le dicen, famoso diente de chucho, como una cosita, que va bien tupidita, para hacer como un ruedo, un ruedo, o un borde, en el, en los, en las almohadas, como las insignias, que se ponen, es un, es un ruedo especial, mi mamá, fíjate que, hacía ropa, ella hacía ropa, a mano, sin, sin máquina, aquí mi esposo, puede coser, yo no, pero que bueno, mi esposo también puede coser, yo puedo sucir calcetines, pucha, desde que antes, me enseñaban, ponía una, una pelotita de esas de goma, que a veces andan los chuchitos, mordiendo, ajá, entonces la ponía, hasta el fondo del calcetín, sobre todo, cuando a veces, los calcetines, tienen hoyitos, entonces, lo que hacía, es que ya, ya cuando estaba, la pelotita, y la pelotita, la ponía directamente, donde estaba el hoyo, pero adentro del calcetín, entonces agarraba el hilo, del color del calcetín, y yo tenía que agarrar, las, los hilos, de, o las hileras, se podría decir, que todavía estaban buenas, de los calcetines, y las tenía que ir uniendo, a modo que yo tenía que cubrir, el hoyo otra vez, verás que chivo, y aprendí, porque me ayudaba, me duraban más los calcetines, a veces tiene que darnos un curso de eso, y de que eso sí lo puedo hacer, y lo puedo hacer súper bien, pero el problema mío, es que, yo creo que a mí, me suda mucho la patita, igual, mi, 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 mi sobrina es igual, pero mi sobrina tiene una pata de este vuelo, mira, no, la mía es más chiquita, la mía es más de princesa, le digo yo, entonces, pero a nosotros, nos suda mucho el pie, me tomo muchísima agua, entonces, yo siempre, he desgastado los calcetines, de la puntita del dedo gordo, y del carcañal, siempre, de hecho, a mí no me funcionan los calcetines, que compras en Eibon, antideslizante, no hombre, me da un mes, lo más, a mí a veces, yo tengo que comprar de chico, fíjate, y bueno, porque, este, cuando yo trabajaba en call center, como estaba haciendo un frío, yo siempre iba con calcetines, porque mis patitas, yo no iba a ir con chan, que mis patitas se congelaban, entonces, yo me compraba de chico, porque son más gruesas, en verdad, y a veces, como teníamos alfombra, yo andaba con mis calcetines, para allá, para acá, bien chivo, ya cuando iba en la cafetería, ya no, vean, y verás que es chivo, entonces, yo siempre he usado de hombre, más que todo, porque lo siento como más, más duradera, más grueso, ajá, más grueso, por lo menos, me sobrevivo más, muy bien, y hoy tenemos casa llena, al fin, dice la ticha, mira que, el Juan Carlos, está deteniendo la muela, como like, weeeer, hoy sí, le saqué una sonrisa a Jay-Z, yeah, muy bien Jay-Z, tengo también a Josiah, hoy sí puso el nombre, no le salió a Alexandra, como ayer, ayer me salió otro nombre, a mí, a Gerson también, a Merlin está aquí, a Don Kevin está aquí, muy bien, está Amy, Amy, solo me acuerdas de la bebé de una gran amiga mía, solo que esa bebé tiene seis años ahorita, Victor, ¿qué más? Jennifer, a todos les salía Jennifer, a Alexandra, me acuerdo, ¿qué más está? Gabi, muy bien, Marsella, aquí están, Bernita, Virginia, muy bien, tenemos 24 gente, wow, casa llena, uy chicos, se recuerdan que ayer estábamos viendo algo bien interesante, estábamos haciendo como un recap, un review, de las Just No Questions, ¿se recuerdan? Sí, pues fíjense que la teacher, la teacher como que a veces se le, se le va, no se le va el avión, pero sí tiene mucha energía, entonces fíjense que le voy a hacer unas preguntas bien chivas, unas preguntas de Just No Questions, y yo quiero que ustedes me respondan sí o no, pero estas preguntas, fíjense que son medio, medio cúcu, le va a parecer algo interesante lo que le pueda preguntar, eso sí, necesitaré, my friends, que, que todo mundo, por lo menos, se, se ponga, a ver, y la puedo decir, que todo mundo se quite el mute, porque usted no sabe quién le va a preguntar, y ya van a ver qué interesante va a estar eso, no se van a sorprender de las preguntas que les saldo, no se van a sorprender, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿alguien me dice el número del 1 al 5? a ver quién empieza, muchas gracias Claudio, el número del 1 al 5, dale, que te venga la canción, for, Nel, dale, eh, Jaycee, ¿cómo fue? ¿qué te dijo? sorry, ok, no, te dije del 1 al 5, no te vayas para allá, eh, 7, no, sorry, está dormido, por favor, y regresa, eh, 4, 4, ya lo dijo Claudio, y no le vale, 2, ¿cómo? 2, 2, 3, dale, ajá, ¿quién otro? 3, 3, muy bien, usted empieza, gracias, no, no se vale, no, 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 tú puedes, ajá, vaya, te pregunto, are you an only child? ¿eres hijo único? are you an only child? ¿podría repetirme otra vez la pregunta? are you an only child? ¿eres hijo único? ¿solo sí o no? ¿verdad? ¿hijo único? sería, no, ¿no? ajá, no, ajá, se quedó así, te quedó así como, no, no, ajá, hola, 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 hoy sí, me asustaste, te me fue la señal, no, ya me di cuenta, ajá, respondeme, otra vez se le volvió la señal, este cambia de así, este es así, yo dije, me encanta, muy bien, hasta la vez se le volvió la señal, qué barbaridad, ¿solo decirte sí o no? no, I am not, no, I am not, ya escribió, vea, chivo, I am, JC, are you a queen? or triple, ¿sabes que se te estoy preguntando, verdad? are you a twin or triple? que si sos mellizo o trillizo, no, I am not, no, you are not, vaya bien, esta pregunta está medio púcuve, ya ven, son fuera de serie, jajaja, Johanna, ¿no sabes qué significa la palabra afraid? se escribe afraid, ¿sabes lo que significa? no, no, significa tener miedo, tener miedo a algo, y tú sabes que, ¿cómo se dice oscuro en inglés? dark, muy bien, dark, exactly, entonces, ya sabiendo, por lo menos qué significa lo que yo le voy a preguntar, hoy te hago la pregunta, are you afraid of the dark? ¿tienes miedo a la oscuridad? are you afraid of the dark? yes, yes, ¿yes qué? yes, I, yes, I, yes, 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 I am, ¿recuerdas? yes, I am, exacto, porque estamos usando las Just Now Questions con el Bird TV todavía, si se pueden hacer con tú Joanita, muy bien, pero todavía no hemos llegado a eso, te felicito, muy bien vaya vamos a ver a quién le pregunto vaya, Claudi o a la otra pues si tú no hay otra no hay otra tú sabes qué significa co-workers 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 muy bien compañero de trabajo, exacto compañero de trabajo, entonces te pregunto are you still friends with the past co-workers? ¿todavía son amigos de tus compañeros de trabajo anteriores? yes, I am yes, I am, very good hoy le vamos a hacer una pregunta Josiah are you in charge of any big projects? ¿estás a cargo de cualquier cualquier proyecto grande? no, I'm not no, you're not no, pero no me contesto tan triste que me contesto no, I'm not regresé vaya hey, back baby, come back no, I'm not for the moment not for the moment oh, I'm with you but maybe in the future, right? yeah vaya vaya Raúlito, decime la verdad te voy a hacer una pregunta pero hábleme con honestidad desde el corazón muy bien ¿sabes qué significa keep? no niño keep significa no, no kid keep keep significa mantener pero mantener de guardar por ejemplo keeping es manteniendo ¿sabes qué significa secrets? secretos secretos ¿es bueno manteniendo secretos? ¿o guardando secretos? y es fayan ¡árbaro! y le creo que es de Raúlito le creo porque se ve la cara de un otro no, pero a Jaycee no le creo no, mentira estoy molestando muy bien a ver así bye Neida te hago esta pregunta te hago la pregunta para que para que me que me respondas hablando en lo que ve de mi cara ya vas a ver si está en la clase no interrumpa es mi mami no, que si interrumpa dele, dele no, que se una la clase muy bien bye Neida te hago esta pregunta pero quita el mute bye are you able able de ser capaz de are you able are you able to tell when I'm upset so capaz de decir cuando yo estoy enojada are you able to tell when I'm upset no no, ok no, you're not ok, very good es tan chiva la pregunta ya ves vaya muy bien vaya otra cosa chicos este es bien chivo ustedes saben que casi todo mundo de verdad ya sea un artista de televisión un jugador un vecino o un compañero de trabajo de espera lo que sea cada quien ha tenido como su amor platónico ¿verdad? todavía lo tiene yo no tengo idea ¿cómo se dice amor platónico? eso es lo que voy a decir ahorita en inglés el amor platónico se dice crush crush my crush el que le ponen no un guacalito bajo sino un gran volado donde uno guarda agua una gran pila donde ve la persona entonces yo pregunto Kevin hola ay, dicho el que iba a preguntar hola Kevin te hago esta pregunta are you able to tell when a friend has a crush ¿sos capaz o de averiguar o de saber cuando un amigo tuyo tiene icono muy platónico ¿sos capaz de averiguar eso? no no ¿no qué? no 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 sé no soy bueno para eso no, pero entonces pero responde en inglés no, I'm not no, I'm not no, I'm not esa es la respuesta directa a mi pregunta pero quieres decir que no sos bueno en eso ¿cómo lo dirías en inglés? ¿trata? no, I'm not no, I'm not dijo el ajá, no, I'm good ajá, más o menos I'm not good I'm not good to do that ajá, I'm not good I'm not good on that I'm not good on that no soy bueno en eso I'm not good I'm not good on that very good very good mira que Jaycee y Claudita te ayudaron excelente good job guys muy bien ajá hoy viene una pregunta bueno, no sé si va a ser un poco embarazosa yo creo que no la verdad es que no Gerardo perdón a ver Gerardito Gerardito de mi corazón a ver Gerardito vamos a hacer esta pregunta espero que tu media naranja no esté por ahí pero yo igual te pregunto pero quítate el mute pues porque no como te voy a preguntar vaya 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 entonces te pregunto are you still friends with any of your exes mis paños no no decime si en Colombia que si todavía son amigos de alguna de tus exes todo lo que estoy preguntando no 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 le creo pero está bien es mentira vale vale si no hay duerme en el sofá ajá Josiah dígame ah usted no se puede no se puede quitar el mute o qué vaya ya quitó sí no sé por qué lo desactivo y después no deja activarlo así me pasa a mí ajá así no mentira vaya hoy le pregunto a ver voy a hacer una pregunta general y quiero que me respondan are you close with your family son cercanos con su familia are you close with your family yes 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 todo hay alguien que dice no I'm not no 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 porque 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 eso es algo muy personal ok muy bien vale uno sí y otro no vale cuando se dice más o menos cómo sería so 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 or more or less more or less more or less o se puede decir kind of también kind of puede ser varias maneras hay un montón de maneras de decir algo como la aritmética y el álgebra la aritmética si vos no seguís la rega y te hiciste mal un paso el resultado va a ser fatal en cambio el álgebra tenés un montón de cosas para llegar al mismo resultado que se me pasa porque yo para la la maritmética no servía pero el álgebra me encantaba muy bien y también la física muy bien excelente vaya chiquillos ahora les pregunto ustedes saben cómo se dice cuando alguien es pulcro pero pulcro de qué china todo en la casa no no clean porque clean es algo limpio pero cuando una persona cuando una persona su hábito es así es el pulcritud a ver Katy dime sale ya 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 se dice dairy no dairy es sucio clearly es sucio pero sucio es que el lugar es sucio clearly clearly es algo claro net ¿cómo fue? ¿cómo fue? net 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 ajá muy bien él utiliza una palabra net se escribe en net pero es más que todo fíjate que la palabra en sí net es como una red que puede ser ceiling net por ejemplo que es la red de pescar puede ser basketball net que puede ser donde vos metes la pelota y haces canasta pero cuando una persona es limpia es net ahora bien ¿cuál es lo contrario de limpio? o pulcro o sea que eso es un completo desastre un caos entonces en inglés cuando algo está cuando por ejemplo vos entras al cuarto y no puedes ni caminar porque hay hasta clavos por todos lados el cuarto el cuarto está hecho un desorden está patas arriba por decir así entonces se dice mess mess es como un relajo m-e-s-s pero cuando una persona es desordenada se dice messi ey no es el futbolista aunque se escribe igual es m-e-s-s-y m-e-s-s-y significa que alguien es messi que alguien es desordenado entonces yo te pregunto ¿son desordenados? digan la verdad so-so so-so desde que jacy ni siquiera dice nada pero por la expresión ya le entendí no nada si la teacher solo a mí me reparto que la pregunta de alguien más me dice no qué barbaridad bueno some of us are knit right and some of us are messy pero ¿quién es messy? levante la mano hombre nadie nadie que verdad yo no les creo pero bueno está bien mis chuchitos son un mes eso es muy relajo total increíble en un ratito gusta todo muy bien ¿le gustó ver las preguntas? ay ay no preguntas fueran de serie no preocupen ni se imaginaba lo que les iba a preguntar muy bien entonces así chicos hemos repasado lo de ayer la just no question mira fue bien fácil hicimos la pregunta alguien me contestó afirmativamente alguien me contestó negativamente y alguien hizo una información más como en el caso de Kevin dígame yo tengo una duda porque en la plataforma con respecto a este tema hay un aparece una una sesión donde están o de qué contestar así verdad las respuestas cortas pero pero el detalle de que vaya está en tercera persona que creo la segunda fue la que no me salió a mí bueno más que todo las negativas no me salieron a mí porque digamos la que da problemas la que da problemas es la 1 no pues la 1 sí me salió a mí las negativas hay tres negativas que ninguna me salió mira la segunda está fácil no no le copies no le das caso yo ya me copia no mira pueden ser diferentes cosas te voy a decir cuáles de las cosas y vos trata vos trata hoy si de plano no te sale me escribís es que le escribí desde que le estaba haciendo pero no me ha contestado a cuál le me escribiste vos write me write me write me mira yo vi a Eneida vi a quién más a Elie también me escribió y le respondí yo le escribí al privado por eso yo no te tengo vos miren quiero ver no a Eneida lo tengo y a Elie pero a vos no me escribí en serio me calliste cuál fuiste vos no pues no me cayó my friend porque no sé si te hubiera respondido pero igual te voy a decir ahorita hay varias cosas mira siempre chequear los espacios uno siempre chequear las puntuaciones dos siempre chequear las las mayúsculas y ojo siempre chequear algo que esto casi ninguna mala lo sabe por lo menos cree que no es importante pero en el teclado no sé si tienes una desktop o una laptop no sé y no sé si lo tenés en español el teclado o en inglés o en francés no lo sé pero hay dos tipos de apóstrofe y eso puede estar causando issues hay una apóstrofe que es como una gotita o sea una linita para abajo y eso es lo que se usa en francés pero la apóstrofe correcta para hacer las contracciones en inglés es una que parece como una comita una como un poquito más inclinada entonces chequear si vos decís pero yo tengo espacio bien tengo la coma bien tengo el punto bien tengo la mayúscula bien y todavía me sigue saliendo mal a veces puede ser eso el detalle fue que intenté así contrastado se dice verdad ajá y intenté de la manera larga también ajá pero no me salió colocarle el punto al final también también me acordé de eso ajá y me acordé de eso porque usted dijo que hay que ser piqui con los puntos y comas y todo eso pero no quizás porque mucho estoy intentando exacto no le digas no le digas a ver te escucho vean te doy la primera no sabes lo que pasa a veces que cuando uno trata y no después como el cerebro te bloquea y ya no te sale eso es para todo entonces date un break date un relax tómate un café ándate mira la niña hace cualquier cosa y ya cuando pasa una media hora te volvés a meter y ya vas a ver que ahí hasta vas a detectar algo que era obvio y eso pasa yo cuando escribía artículos y todo y así porque no me sale o para mí era chivo y cuando lo volví a leer eran redondadas y yo dios mío entonces me levantaba me volví a sentar y ya después yo iba viendo mis artículos e iba como dándole más estructura y forma porque al principio me quedaban hecho un desastre no pues sí así pasa hace eso cualquiera de eso y si no me escribís me decís hola soy Katy y así yo te oigo bueno porque de plano fíjate no me cayó yo tengo a ver quién me escribió creo que este es el Alejandro pero creo que escribió en el grupo no puedo activar el micrófono ¿dónde estás Ale? ¿dónde está el Ale? búsqueme el Ale ¿dónde está el Ale? ah aquí ya te vi bye Ale hoy sí vea hoy sí hoy sí hey good night sir bonsoir monsieur good night good night been a pleasure no importa que esté comiendo está bien hey chicos si tienen ganas de tomar agüita café o lo que sea una frutita háganlo yo no tengo ningún problema Kevin se come hasta las galletas así que no hay problema vaya no es por ti Kevin pero no no en serio pueden hacerlo vaya chicos entonces así hemos repasado lo de ayer ahora fíjense que quiero hacer una aclaración porque ustedes ayer me acuerdo que me dijeron que allí mismo recuerdan también el país la ciudad y las nacionalidades ¿se recuerdan? y yo recuerdo que ustedes me dijeron que en español Brasil se escribe con Z ¿verdad? no es con S ajá exacto eso le iba yo a decir Brasil es con S en inglés con Z en inglés con Z ya decía yo yo decía me voy a dar un colapso entonces mejor vamos a aclarar eso yo también me quedé cargar la duda sí porque la mayoría dijo eso pero no Brasil en español es con S y en inglés con Z solo aclarando la situación muy bien chicos ahora bien fíjense que les voy a poner quiero ver una, dos, tres cuatro secciones y he elegido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho tipos de palabra pero más que todo para ciudades quiero chicos que aprendan dónde está la mayor fuerza de voz a la hora de pronunciar eso se llama syllable stress syllable stress es lo que se conoce en español como la sílaba tónica que no necesariamente tiene puntuación o acento pero que cuando usted la pronuncia debe enfatizar la mayor fuerza de voz eso es solamente para un recap entonces quiero compartir con ustedes esto y vean acá miren yo tengo aquí una, dos cuatro secciones tengo diferentes países cada uno la sílaba tónica es diferente por ejemplo en la primera que tenemos China y Turquía tenemos miren China Turkey China China Japón China el acento va en las primeras tres letras por decir acá ahora acá es diferente tenemos Japón que significa Japón y Brasil miren al final al revés ahora bien si ustedes se fijan estos países son con dos sílabas ¿verdad? Turkey ahora bien tenemos países que tienen tres sílabas Canada miren no Canadá ni Canadá Canada en la primera Canada México mira México México son tres sílabas ahora bien hay otro que también tiene tres sílabas pero se pronuncia diferente Marruecos Morocco y Malasia Malaysia mira muy bien y acuérdate que es un shh Malaysia 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 repitámoslo China China Turkey Turkey Japan Japan Brazil Brazil Canada Canada Mexico Mexico Morocco Morocco Malaysia Malaysia vaya a ver ¿quién me repite? vaya Raulito decime la primera ¿cómo se pronuncia China? China very good quiero ver Jaycee la que sigue siempre la primera columna ah espérame vaya dale va ok Turkey Turkey very good Amy la que sigue en la segunda columna Brasil no la primera tú la primera Jap Japán muy bien y ya dijiste Brasil perfecto muy bien a ver Josiah en el tercer grupo las dos porfa Canadá México así vale porque este chico parece mexicano con ese mostacho muy bien y don Marvin don Marvin el último porfa don Marvin donde está don Marvin ah espérame va dale aquí mira el último Morocco y el otro Malaysia Malaysia muy bien te felicito hoy bien les pregunto alguien de ustedes conoce a estos actores y actrices a alguien que le va a salir el corazón vea el Robert Pattinson vea muy bien Haro Nomura la Kate Blanchett uy esa chave es una gran actriz y Javier Hernández Fernández vamos a ver les pregunto is Penelope Cruz from France no 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 she's from she's from Mexico uy no no hombre de la Salmajaya ajá she's from Puerto Rico no esa es la Jennifer Love pues que pasó es España ajá como se dice España ajá spain spain very good she's spanish ¿te recuerda? she's spanish muy bien vaya qué tal guapísimo Robert Pattinson ajá ajá mira la Catherine hasta aquí se le ve la sonrisa se le ve la sonrisa se le ve la sonrisa a ver Katy a ver Katy where is he from? I don't know ajá te voy a dar te voy a dar tres opciones england US UK or Canada US Canada no Canada no 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 UK Irlanda UK Salvador UK United Kingdom Reino Unido UK es el Reino Unido ajá cabal vean UK es equivalente a United United Kingdom ajá el Reino Unido o en otras palabras Inglaterra verdad Inglaterra what about Harun Nomuru Nomura perdón de dónde es Japón Japón están seguras China Google no pues si tanto existen a ver quién es a ver quién es no creo que es tenista o es de cómo es se llama ese volado donde donde hay un gran ah de golf creo que golf Kate Blanchett ¿de dónde será? tienen tres opciones Australia Nueva Zelanda o South Africa repito Australia New Zealand or South Africa ¿de cuál de los tres? Nueva Zelanda es de Japón Kate Blanchett Nueva Zelanda número cuatro Kate Blanchett Australia es de Australia muy bien y el último Javier Hernández tiene tres opciones Brasil México 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 ¿quién dijo que es México? Chicharronero Juan Carlos eh pues si me extraña si estos chicos son futboleros se les nota se les nota olvídense cuando van a jugar la final en los nuevos los primeros vienen a comprar todo pero están en la casa bien cabal mis compañeros así son todos mis compañeros hasta dicen va uno a cero yo digo ¿y quién estamos hablando de trabajo? pues decía pero siempre sale ahí el marcador muy bien los felicito chicos ahora bien les quería eso está bien fácil ¿verdad? si la teacher pone las cosas tan fácil pues no creo vale chicos ahora vamos a entrar en materia en la segundo tipo de preguntas ¿se recuerdan que vimos ayer cuáles son los otros tipos de preguntas que nos faltan ver? yo sé que ya lo vieron y que adelantaron en la plataforma pero necesito que si lo saben que lo sepan bien ¿se recuerdan? ¿cuál es la otra? uno a la vez por favor no se me emocione yo sé WH question exactamente WH question ¿quién me da un ejemplo de una WH question? no entera sino que solamente la parte de la WH ¿cuál es la WH question guys? ¿por qué? esa pregunta es demasiado obvia ¿por qué se habla WH question? a ver porque porque viene con WH exactamente WH exactamente y también ¿por qué más? ajá porque la pregunta es la pregunta más profundizada exacto de hecho la respuesta la respuesta perdón necesito más que un simple sí o simple ¿se recuerdan chicos que la va para arriba o para abajo ¿se recuerdan? de la WH question no esa es de la just no question Ale la WH question va a parar para abajo es como que fuera una ola de llamar where are you from where are you from si yo digo are you from mexico mira are you from mexico where are you from es diferente la insulation solo es un poquito elevado en la primera y en la WH question es un poquito bajo ¿sí? pero tampoco es que se me va a gritar muy bien ahora chicos yo quiero que escuchen ustedes un pequeño diálogo después vamos como hicimos a la vez pasada vamos a identificar las WH questions que van ahí y les voy a enseñar una pregunta en particular que suele mucho dar a conclusión yo quiero que ustedes cuando vean esa pregunta ¿qué les están preguntando? ¿es por eso? antes de recapitular ¿qué significa what? en español what doesn't mean what? ¿qué? what doesn't mean where? ¿dónde? ¿dónde? what doesn't mean why? ¿por qué? ¿por qué? what doesn't mean when? ¿cuándo? what doesn't mean where? ¿dónde? ¿dónde? ¿who? ¿quién? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿cuál? ¿qué es eso? más o menos más o menos yo sé tenés una idea ya me lo voy a enseñar más adelante pero tenés razón en parte esto voy a decir porque no se me duerma Catherine ¿por qué frecuencia? no tampoco no te preocupes ya no te preocupes no te preocupes no te preocupes tengo un pensador y no duraré en usarlo no creo que atraviese aquí por Zoom vea lástima lástima que no tengo uno como el de Willy que se metía ¿quién? ¿con quién? ¿no se acuerdan? vaya chivísimo ahorita les voy a poner un audio y quiero que presten atención precisamente a ese audio fíjense que hubo una conversación y yo creo que esta conversación ya la ha tenido chicos y chicas ¿verdad que a veces ustedes si ven una una persona que les gusta o de una chica que les gusta están con el amigo y les dicen mira que mira que bonita esta chava ¿verdad que sí? ¿ah? y ella me dijo y es cierto entonces utilizan un montón de cosas y están con el chero ahí con la foto y ella mira que chivo ay mira que ojo más bello mira que lindo el cabello etcétera etcétera ¿verdad? entonces más o menos la conversación que van a escuchar va por ahí son de dos chamaquitas que están emocionadas por lo que ven ahí en la fotico ¿verdad? ¿El Brad Pitt? no, tampoco yo no soy del Brad Pitt yo soy más sofisticado ay la ticha yo aquí con mi gordito estoy feliz muy bien vaya entonces ahorita vamos a escuchar acá esta conversación de dos chicas quiero chicos que presten atención de quién están hablando quién es el muchacho que va a aparecer en un celular que ella le va a enseñar a su amiga quiero que también presten atención a cómo se llama esa persona cuántos años tiene y cuáles son algunas de las cualidades que ella sale a destacar de esa persona ¿les parece? ¿qué es lo que van a qué es lo que me van a responder? vamos a escuchar cómo se llama ¿cuál es tu nombre? ajá ¿cuál es tu nombre? 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 ¿cuántos años tiene? ¿cuál es tu nombre? ¿cuántos años tiene? ¿cómoаль es tu nombre? ¿cómo eres tu nombre? ajá ¿qué más? ¿qué más? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? no, el nombre es tu nombre no, no te inventes no te inventes no, hombre no, hombre pobre ¡cista tu compañero! ¡cista tu nombre! ¡cista tu nombre! ¡cista tu nombre! ya me di cuenta No, hombre, Ale. No, pero suficiente con eso. Vaya, pues vaya. Es un número, número. ¿Cómo se describe esa persona? ¿Quién es también? ¿Y cuántos años tiene? Son cuatro, ¿ok? Vaya, por una vez le voy a poner. Así que, o cachan o cachan. Vaya, pues. Vaya, chicos, démoslo. In exercise six, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Vaya, chicos. Hablaron el otro, pero a mí me interesa el chavo. ¿Quién es el chavo que están viendo en el celular? James. James. His brother. Her brother, ¿verdad? James. Her brother. Her brother. How old is him? ¿Cuántos años tiene? 21. 21. 21. ¿Quién es él? ¿Qué cualidades pudieron destacar? He's very smart. Ajá. He's the baby. El baby no. Esa es la chica. Yo digo el Jim, hombre. Smart. He's good. He's very smart. Ajá. He's nice, ¿verdad? Toss. Toss. Vaya. Perfecto. Ah, era tall. Ajá. No, todavía no hablaba de eso, pero está bien. Está bien, chicos. Vaya. ¿Por qué les pregunto eso? Vaya, ya van a ver lo que voy a hacer ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Dijo ciego y no vio nada. Vaya, acaban de escuchar ejércitos. Está bien. Identificamos, chicos, con otro color. Le voy a poner este color. Las preguntas. Mira. Who's that? Mira. Who's that? Si usted se dice who's that, ¿por qué? Porque le estaba enseñando en el celular, ¿acá? ¿Sí? Entonces, cuando algo está aquí, o en este caso, cuando alguien está aquí, pues le decís Hey, who's that? ¿Quién es? Who's that? ¿Sí? Ahora bien. Le preguntaste otra cosa. Mira. What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Ves que todo está contractado? Mira. Es lo que yo te decía. Mira, Katy. Mira cómo es. Mira cómo es la apóstol. Ajá. Hay una apóstol que está así. Vertical. La vertical es la de inglés. Vaya. Ahora bien. Mira, otra pregunta. How old is he? Porque estamos hablando de Jimmy. What's his like? Y hasta ahí. Va. Ya me voy a detener en la última. Quiero que, chicos, practiquemos la pronunciación. Who's that? Who's that? Who's that? What's his name? What's his name? What's his name? What's his name? Eso. Necesito irle ese. How old is he? How old is he? What's he like? What's he like? Muy bien. ¿Qué significa who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? How old is he? ¿Cuántos años tiene? Ajá. Literalmente, cuántos años tiene de viejo, vea. Pero, ¿cuántos años tiene? Muy bien. And, what's he like? ¿Cómo es él? ¿Qué le gusta? Ah, no. What's he like? ¿Saben qué es? ¿Quién? ¿Cómo es él? ¿Saben por qué? Vean la respuesta. Porque dice nice, very smart, etc. Quiero hacer una aclaración aquí. Por eso es que me voy a detener aquí en esto. Y ya les voy, vamos a practicar más la pronunciación. Fíjense que hay una pregunta. Esta pregunta suele confundirse con otra. Ahora, si alguien te dice, uy, espérate que voy a poner otro color, porque este color yo me va a poner los ojos. A ver, vamos a ver el rojo. Si yo digo, what's, újole, vamos a ver este, así. What's he like? Yo estoy preguntando cómo es él, pero cómo es él con su personalidad. Si yo digo, what's he like, es como yo estoy preguntando cuál es su personalidad. Si es inteligente, si es buena onda, si es buena onda, sería easy going, llevadero. Si es una persona callada, is quiet. Si es hablantina, como la teacher, se dice talkative, etc. Sí, etc. Ya les voy a dar más, les voy a dar chicos más vocabulario para que ustedes puedan aprender a describir no solamente las características físicas de alguien, sino también su personalidad. Pero quiero que entiendan qué les está preguntando. Ahora bien, si yo quiero preguntar cómo es esa persona físicamente, es otra pregunta. Mira, 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 what does he look like? Si yo hago la segunda pregunta, ahí sí yo les quiero saber si es gordo, si es alto, si es flaquito, morenito, ojos azules, ojos negros, pelos cortos, pelos largos, etc. Y aquí en esta pregunta, en esta pregunta, no, what's he like? En la what? En la guatidad. Te lo voy a explicar. Si usted dice what's he like en la primera, usted me tiene que dar al objetivo de personalidad. Yo te digo, what does he look like? Me tiene que usted decir, his tall, alto, short, bajo, fat, slim. Y usted me tiene que empezar a decir características físicas de esa persona. Me tiene que dar los adjetivos calificativos. Pero mire, aquí en el what does, en el what, no lleva la S. Exacto. ¿Por qué razón, Claudita? Porque aquí solo les dije yo por una aclaración. Todavía no hemos visto ese auxiliar. Todavía estamos nosotros con el auxiliar to be. Porque aquí es el there to be. Estoy hablando en la contracción del is porque estoy hablando de he. ¿Te recuerdas que es tercera persona? Pero aquí este es otro auxiliar. El auxiliar do or that. Por eso se puede decir solo uno. Depende de lo que estás hablando. Depende de lo que estás hablando. Esa es otra cosa, Claudita. Yo no les hice esa pregunta para que ustedes supieran qué les están preguntando. El do y el that todavía no hemos visto ese auxiliar. Es otro auxiliar para poder hablar. Y también se hace con una double expression. Por eso creo que lo vamos a ver en el otro módulo. No creo que lo vamos a ver aquí. Pero yo solo hago esta aclaración. Entonces, si te hacen la primera pregunta, quieren saber de la personalidad. Y si te hacen la segunda pregunta, quieren saber de las características físicas de la persona. Exacto. Chicos, ¿queda clarín, clarín, clareado? Como el agua o como horchata. Como el lodo. Como el lodo, vale. Por lo menos me conformo. Está más compacto. Eli, ¿tienes alguna duda? No, no. Todo está claro. Pero ¿cómo qué? Como el agua o como horchata. Como el agua. Además te vale, pero espero que no se vea la celguate. No, no. Vaya, perfecto. Estaba callado, no había participado porque no podíamos activar el micrófono. Creo que a varios le pasa lo mismo. Exacto, hay varios ahí que no, que no, que tienen el mismo problema. Yo sé, porque. Silencio. Ah, cabales, que si no me he visto en ustedes, qué barbaridad. Ya, ya, ya les, ya les digo que se, que se quitaran el micrófono, va. Ya les pedí. Vaya, está bien, va. Les voy a pedir, aquí está el don Víctor también. Ajá, muy bien. Ay, Gaby, ¿qué quiere decir? Vaya, vaya, ya le estoy dando chance. Solo porque son ustedes, fíjense. Sí, porque nos tenía castigados, va. Y pues sí, mucho molesto. Ay, Dícher, qué mala. Dícher. Me dice, dice mi sobrina, tía, vos tenés que rezar de macabra, ¿ves? Pero cuando me digo fuerte, parezco el, el cómo se llama, el, ¿se acuerdan los car, a los autos locos, aquel francés que se llamaba Pierno de Yuno? Y que salía con el que se llamaba Papá. ¿No te recuerdan? ¿No te recuerdan? Eh, se pasaban, se, 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 se reía. Dígan que se quedaba como medio afónico. Ah, pues a veces me pasa a mí lo mismo. Muy bien. Vaya, chicos. Vamos a ver, a Juan Carlos ya. Y ahí, perfecto. Va, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Ah, chivísimo. Vaya, entonces les voy a hacer como una pequeña recapitulación. Para que ya más o menos tengan esto fresquito y puedan hacer un ejercicio. Que ese ejercicio lo voy a calificar mañana. Y, ajá, miren, aquí están las preguntas. For me, tu nombre. Me decís tu nombre completo, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde sos? I'm from Canada. How are you today? ¿Cómo estás? I'm fine. ¿Verdad? Qué ver, mal, como sea. Who's that? Que lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es? How old is she? Estamos hablando de él. How old is she? Estamos hablando de ella. Perdón. How old are them? Estamos hablando de ellos. What's he like? Sabemos que estamos hablando de las características de esto en España. Who are they? ¿Quiénes son? Where are they from? ¿De dónde son? What's real like? Estoy preguntando cómo es. Cómo es en cuanto a clima o, por ejemplo, si yo te digo, ¿quién es? Joanita, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde estás tú viviendo? Morazán. Morazán. Si yo te quiero preguntar cómo es Morazán, yo te preguntaría, what's Morazán like? Es que hay que decir, es bonito, es agradable. Y cuando tú sabes, me empiezas a escribir un montón de cosas. O sea que, pues si yo digo, what's a Morazán like? Para referirnos al lugar. What's he or she like? Para referirnos a personas. Muy bien. Ahora bien, chicos, ya les voy a mandar el ejercicio. Pero se recuerda que les dije que les iba a dar más vocabulario. Sí. Para que ustedes lo puedan ocupar precisamente al hablar de las características físicas o también de personalidad de alguien. Vaya, miren. Más que todo, aquí les vamos a dar de las características físicas de alguien. Vaya. Quiero ver, vamos a cortar un poco por acá y ahorita se los voy a compartir. Ya después vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a compartirlo. Aquí estoy yo ya. Vaya, tíche de apúrese. Vamos a ver. Vaya, miren, acá. Si yo quiero decir que alguien es bonita. Pretty. Pretty. Usted dice que esta palabra, usted la puede tener tanto una pronunciación americana, es decir, pretty, como una pronunciación británica. Usted puede decir pretty. 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 Y ambos están bien. ¿Sí? Pretty or pretty. Ahora bien, esa característica física solo se ocupa para chicas. Óigalo bien. Usted no le puede decir a un chico que está pretty. No. Es una chica. Si usted quiere decir que un chico está, que es un mangaso, ¿verdad? Usted le dice handsome. Handsome. Handsome es guapo. Handsome. Handsome. Y si usted quiere hablar de que una persona es bien parecida, ya sea chico o chica, usted habla de good looking. Good looking. ¿Sí? Entonces pretty, chica. Handsome, para chicos. Y good looking o good looking es para ambos. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora bien, hablamos un poco de, ah, otra característica física. Tall, no, short es bajito. Es una persona bajita. Ajá. Tall es una persona alta. Alta. Ajá. Heavy. Sin una persona delgada. Heavy. Y heavy es una persona pesadita, pero yo creo que como gordita, gorda. Rellenita. No, ya rellenito es otra cosa. Ajá. Sabroso. Eh, no, todavía no. Muy bien. Gordo bueno. Si una persona, para que no suene tan pesado, vea, y usted le quiere decir que esa persona está gordita, pero tampoco hacer así como piedra, que qué heavy estamos. Qué guetos anchos. Ah, qué bárbaro, ya haría el colmo, vea. Entonces, tú le decís chubby. 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 Chubby es como decir goitito. Ay, qué goitito estás. Chubby. Pero esa palabra heavy no se puede, puede poner como una forma de ser heavy, que es una persona pesada. No. No. No, ya eso es otra cosa, ya te voy a explicar, ya te voy a dar la otra información. Heavy solamente se ocupa cuando un trabajo estaba bien pesado, o en este caso, cuando una persona físicamente es gordita, o gorda en este caso. Ahora bien, vamos a características de personalidad. Vaya, eso es lo que yo les decía, mira, talkative. Talkative es algo, alguien que le gusta hablar a los foros, alias la teacher, vea, que habla hasta por los foros. Quiet es una persona que es bien silenciosa, silenciosa. En otras palabras, lo contrario, talkative, vea. Muy bien. Funny, chistosa. Divertida o divertida. Serious, seria. Shy, tímida o tímida. Cualquiera de los dos. Nice. Ajá. Friendly es una persona amigable. Amigable. Repetimos la pronunciación. Pretty. Pretty. Handsome. Handsome. Good looking. Good looking. Talkative. Tuckative. Tuckative. Quiet. Quiet. Funny. Funny. Serious. Serious. Tuckative. Short. Short. Cold. Friendly. 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 Very good. Y hay más, fíjate porque no lo veo. Y está slim. Ya vamos. Ya es slim y ya es de boba. Sí, ya sí, dependiendo lo gordito del tronco, de la estructura del cuerpo. Muy bien. Vaya, chicos. Y easy going, que no estaba allí. Easy going, una persona llevadera. Buena onda. Eso es easy going. Easy going. Que es fácil llevar, va. Easy going. Muy bien. Ahorita, chicos, les voy a mandar ya lo que quiero que hagan. Fíjense que este ejercicio, que es un writing activity, son una, dos, tres mini diálogos. Y lo único que yo quiero que hagan es que utilicen, ya sea, who's that, where are you from, vean la respuesta para saber cuál sería la pregunta de acorde con la respuesta. Respuesta. Muy bien. Déjenme ver si ya la recibieron. Please. Y como la típica es tan buena onda, les va a mandar algo extra, fíjense. Les va a mandar lo que vimos de la WH Question with B, para que se ayuden un poquito para hacer el ejercicio. Bueno, chicos, yo los quiero mucho, ustedes también, pero ya es hora de que vayan a ver. ¿Verdad? Ok, guys. Hats and kisses. Have a lovely night. Bye, bye. See you. Bye.